Andrea, hace unos meses, y ayúdeme usted recordando la fecha, se declaró por parte del presidente Petro la emergencia económica y social para el departamento de La Guajira, con unos objetivos claves, superar tantas dificultades de ese departamento al norte del país. Sí, Juan Pablo, pues estamos hablando de una decisión del 2 de julio de este año del presidente Gustavo Petro, mediante el decreto 1085, si ustedes lo quieren revisar, mediante el cual el jefe de Estado decía, pues, lo que ya había repetido en sus discursos, incluso durante la campaña, y que era un tema importantísimo para él durante su gobierno, incluso él estuvo en La Guajira, y él anunció entonces que La Guajira, este departamento, necesitaba una declaratoria de emergencia para poder subsanar los problemas tan graves. Sabes que hay materia de falta de agua, de alimentos, e incluso, recordemos el regaño tan fuerte que le que le pegó a la entonces directora del ICBF, Concha Baracaldo, por la muerte y desnutrición de niños. Con todo este material, el presidente anunció esa gran apuesta de su gobierno, pero la decisión es que ahora la Corte Constitucional, que tenía que revisar este decreto, lo tumba. Bueno, pues, nos vamos a analizar esta decisión de la mano de quién, Mauricio. Él es Luis Gómez Pimienta, él es el gerente para La Guajira, recordemos que allí se ha encargado todo lo que tiene que ver con todos estos decretos que en su momento se firmaron para atender la emergencia social allí en el departamento, en el norte del país. Y a esta hora, pues, nos acompaña, lo saludamos, bienvenido a Sigue la W, y, bueno, ¿qué consecuencias trae que se haya declarado inexequible este decreto por parte de la Corte Constitucional? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, pues, el énfasis en este momento es la decisión legal. Mi opinión, mi opinión, es que independientemente del fallo, el Estado y este gobierno actual del cual hago parte, debe cumplir con deberes que son derechos fundamentales para la gente. El hecho de que haya caído eso no quiere decir que se debe aplazar la aplicación del plan de choque concertado entre las comunidades indígenas y la Corte Constitucional. Lo que implica implica la recuperación o reconstrucción de 300 sitios, puestos o centros de salud para la atención a la enfermedad. El tema del suministro del agua, el tema de la ampliación de la cobertura del ICBF, esas son cosas fundamentales que independientemente del fallo, de que se hayan caído los decretos, el gobierno tiene que cumplirlo. Esa es mi opinión, esa es mi disposición, y yo pienso que la celeridad y la intensidad que se le haya puesto algunas actividades aquí, en vez de pararse, deben incrementarse. Yo pienso que son derechos fundamentales de la gente, y la muerte de un niño no es simplemente una cifra. Para nosotros aquí es una tragedia. Entonces, independientemente de lo que está sucediendo con los decretos, el deber estatal debe cumplirse, y los derechos fundamentales de la gente, de la vida y las condiciones de vida, tienen que satisfacerse. Pero, don Luis, ¿hasta dónde el gobierno puede ejecutar esas medidas o esas decisiones que se anunciaron en el marco de la emergencia sin estar amparados por la misma, teniendo en cuenta que en el marco de la emergencia se expiden unos decretos con fuerza de ley que le permiten avanzar con cierta celeridad al gobierno en algunos asuntos? Pero, al caerse el decreto que señaló la emergencia o que terminó la emergencia, pues de paso terminan estas otras normas que fueron expedidas por el presidente sin su piso. ¿O es fácil que sin el decreto esto se pueda ejecutar? Perdón, sin el piso de celeridad, de obviar procedimientos, pero el derecho a la atención a la enfermedad y el derecho al agua, y el derecho a la comida, eso permanece. Yo pienso que dentro de esas circunstancias la dinámica tiene que mantenerse, lógicamente, evitando caer en procedimientos que violen la norma, pero esos derechos hay que cumplirlos y además hay que acelerarlos. Es que una cosa es la noticia y otra cosa es la realidad. Nosotros calculamos, yo, y tengo un fundamento para eso, calculo que en este momento hay 500.000 personas en la Guajira pasando hambre y más o menos el 80% son de la etnia huayú. En un porcentaje muy pequeño de los indígenas del macizo Sierra Nevada. Pero eso no, eso independientemente de lo legal, formal, bueno, que tiene su valor, eso no le quita el deber al Estado y al gobierno actual, a nosotros, miembros del gobierno actual, de hacer un énfasis en resolver esas cosas. Lógicamente, sin incurrir en violaciones de las normas. Señor Gómez Pimienta, justamente, pues cuando se declara una emergencia económica y social, pues lo que se permite es la apropiación de recursos para, en el caso de la Guajira, atender la crisis humanitaria que se dio por la menos disponibilidad del agua. Eso significa que seguramente cuando, desde que se expidió el decreto, hasta el momento se han invertido unos recursos y además como la corte le da un año al gobierno para, pues, tomar las medidas y no tomar este decreto, sino hasta 2024, ¿qué va a pasar con esos recursos que se han invertido y que se van a invertir en estos próximos meses? Bueno, hay unos recursos que no están condicionados a la aplicación de los decretos. Y ahí, en lo que usted nos pregunta, nos plantea otro, nos ponen otro, están en otro espacio, y es qué se ha hecho con los recursos regulares para atender esas áreas de la comunidad, las áreas de nutrición, de agua potable, de atención a la enfermedad, de atención a la salud. Entonces, esa es la otra pregunta, porque esto no ha sido lo único. Este gobierno lo que ha hecho es reforzar, pero recursos por ley para atender esas áreas han existido. Y entonces usted nos pone en un plano que es el plano de la malversación, de la corrupción de los recursos públicos. Ese es un componente muy importante para la crisis que estamos viviendo, como otras cosas que el presidente abordó cuando vino aquí, como recuperarle la oferta laboral a Manaure después de la desaparición de Ixi Concesión Salina, como reactivar el régimen aduanero especial que cubre a Maicao, Uribe y Manaure, como darle un viraje y la agilización de la culminación de las obras de la represa del Cercado, del Río Ranchería. Esas son cosas que planteó el presidente, que se deben hacer, que son fundamentales, que son las estratégicas, pero que independientemente del fallo deben cumplirse. Entonces hay una serie de componentes, y no puede ser una excusa para nosotros, los del gobierno actual, no puede ser una excusa que como se cae en los decretos, nosotros no vamos a hacer todo lo necesario y suficiente para conjurar la crisis humanitaria del departamento. Sí, mire, usted como representante del gobierno en estos asuntos de la Guajira, quiero preguntarle incluso por un reparo que en su momento hizo la procuradora general Margarita Cabello. Aún no se conoce la totalidad de la decisión de la Corte Constitucional, pero mire lo que decía ella, es inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta la Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia. ¿Usted qué piensa tuvo esta advertencia de la Procuraduría y qué impacto tuvo en la decisión de la Corte? Y si ustedes ya conocen las razones de fondo de la Corte para haber tomado esta decisión. Mire, yo creo que esa es una opinión política, jurídica de la Procuradora, que está en su derecho de hacerlo. A mí, además por mi trayectoria en temas de salud pública y de crisis humanitaria relacionada con la salud pública, me parece que se debe respetar porque es su opinión, pero que eso no puede ser la condición para que el gobierno actúe. Nosotros como gobierno, y eso enfatizó mucho, tenemos el deber de cumplir con unas funciones y entre otras hacer una inversión transparente y justa de los recursos que normalmente, independientemente de declaratoria de emergencia, circulan en todos los niveles de la nación en relación con los derechos del pueblo guayú y del resto del departamento. Usted dice que no afecta que se declaren inexequibles los decretos, que independientemente de eso, pues el gobierno debe continuar adelante atendiendo al departamento de La Guajira. Y usted nos habla de una cifra de 500 mil personas que están aguantando hambre hoy. Entonces, en ese orden, ¿los decretos no están funcionando? Es que, previo a la existencia de los decretos, el accionar de la Corte Constitucional por las circunstancias de La Guajira, previo a eso ha habido recursos y ha habido deberes de funcionarios públicos para no llegar a esta situación. Entonces, que se caigan los decretos, lógicamente, que afecta la agilidad del gobierno para responder a la crisis humanitaria. Pero eso no puede ser la excusa para que no haya celeridad y se le dé la trascendencia y se insiste en resolver el problema. La otra cosa también es que sí es cierto, sin ponerle revisor, que esta es la consecuencia de decisiones nacionales y de comportamientos que se deben ser sancionados, no solamente investigados en el departamento. Pero yo le cuento tres cosas. El hecho de desaparecer IFI Concepción Salina representa abolir la opción de que mil familias en el municipio de Manaure recojan sal durante cuatro meses. Y eso es pérdida de ingreso, y eso es pérdida de capacidad de alimento, y eso está relacionado con la crisis humanitaria de la desnutrición y la muerte infantil asociada. La crisis, que es una cosa legal, la crisis del régimen aduanero especial que se operaba entre Puerto Nuevo y Maicao con instrumentos legales ha generado un número importante de pérdida de actividad laboral, de transporte marítimo, de transporte terrestre, de comercialización. Y eso está ligado a la crisis de adquisición de recursos y la crisis de compra de alimentos. Entonces, hay cosas que vienen que contribuyen a eso, y le reitero, también como el comportamiento penal de algunos funcionarios del orden departamental y municipales. Pero el hecho de que se caigan las normas, los decretos, no le quita los deberes al Estado, a nuestro gobierno, ni le quita los derechos fundamentales que tiene la población. Escribe en el chat del YouTube Live, estamos en vivo a esta hora también a través de YouTube, no solamente de las frecuencias de W Radio, Brian Espinosa, dice, hay que invitar a la corte a la Alta Guajira y que caminen la zona. O ustedes que estuvieron allá, mándenles el video de cómo está la población. La realidad es, Brian, y ahí hay que ser justos, la corte fue a la Guajira, estuvo en la Guajira, varios magistrados, creo que no la sala plena, pero sí, Mauricio, una comisión de la Guajira que estuvo precisamente en la Guajira haciendo una evaluación de la situación, porque además ellos tienen que verificar el cumplimiento de una sentencia que fue expedida por la misma corte para la protección de los habitantes de la Guajira. Entonces, lo que dice Brian, pues, no es cuestión de invitar a los magistrados, porque ellos estuvieron, hace poco, estuvieron después de que fue el presidente. Estuvieron después de que fue el presidente. En la corte. Entonces, digamos que creo que no ha lugar el comentario adelante, Paola, con su pregunta. Y además que por eso también se marchita la decisión hasta el próximo año para que se pueda seguir atendiendo la emergencia, ¿no? Pero quiero preguntarle, finalmente, señor Gómez Pimienta, gerente de la Guajira, por una de las medidas que se tomó en el marco de la declaratoria de esta emergencia económica y social y que tiene que ver con esa sobretasa en la tarifa de energía para los estratos altos en Colombia. En este momento, todas las personas que hacen parte del estrato 4, 5 y 6, pues está pagando un valor adicional en su recibo de la luz que va dirigido a la Guajira o se pretende invertir esa plata en la Guajira. Esto también se cae con esta decisión de la corte. Esto significa que a partir de julio dos mil veinticuatro, ¿qué pasará entonces con ese impuesto que podría llamarse así que están pagando en este momento las personas de estratos altos? Bueno, para mí es una pregunta muy muy compleja. Yo no soy del área de la jurisprudencia, yo soy un pediatra con mucha práctica social, pero yo quisiera a lo que dijo Brian quiero agregarle algo. Además de los miembros de la corte que estuvieron aquí, aquí ha estado el ministro actual de salud, aquí ha estado la directora nacional de bienestar familiar, aquí ha estado el secretario, el ministro del interior, aquí ha estado el director de la aeronáutica civil, aquí ha estado el director de gestión de riesgos y lo hemos llevado a terreno porque la gerencia considera que la mejor pedagogía para reconocer la crisis es venir a terreno. En eso tiene razón Brian parcialmente porque como ustedes decían la corte se ha enviado comisiones aquí. Yo creo que hay una complejidad de una variedad de factores que coinciden en este momento pero yo insisto en que el Estado tiene su deber y los ciudadanos especialmente los indígenas tienen sus derechos fundamentales. Luis Gómez Pimenta gerente del gobierno nacional para la Guajira una buena tarde y seguiremos atentos entonces a las decisiones que toma el gobierno nacional tras conocerse esta decisión de la corte constitucional. Muchas gracias. La noticia del momento es que la corte constitucional declaró inexequible el decreto a través del cual el gobierno declaró la emergencia social y económica para la Guajira lo cual termina haciendo que una serie de decretos con fuerza de ley que se habían expedido en el marco de esta emergencia pues se caigan. Esto por supuesto tiene un impacto para las medidas tomadas por el gobierno sin embargo la corte modula su decisión y determina que entonces no entrará a ser vigente sino hasta el año entrante. Un año le da al gobierno para que ajuste los distintos escenarios de tal forma que pueda continuar con estas ayudas expeditas al norte del país que sin duda la necesitan.